a través del tiempo, no solamente en la atención de pacientes, sino en los procesos de educación. Tengo que decir que más me demoré yo en escribir el correo en que el doctor Luis Soto Ramírez me contestara que aquí estaba. Él me prohibió mostrar una foto que yo tengo de él cuando lo declaramos colombiano, que dijo que lo desprestigiaba, pero creo que el doctor Soto tiene una plaquita de propiedad en todos los eventos de la SIN y en todos los eventos de Colombia relacionados con VIH. El doctor Soto es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Salle y realizó la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Se postdoctoró en virología en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor titular de infectología de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Salle desde 1997. Autor de múltiples artículos, múltiples capítulos de libros. Actualmente es el representante de Latinoamérica ante la Sociedad Internacional de Sida, pero pues tengo que decir que sobre todo es un buen amigo, un buen amigo de Colombia y que nos ha acompañado y nos ha enseñado muchas cosas y quién mejor que él para contarnos. Ese título sugestivo que yo no sé quién se lo inventó, Luis nos dirá a ver quién se lo inventó y qué piensa de ese título. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el río? De la ZP a los inmediadores de Integrasa. Luis, gracias. No tengo que decirte bienvenida porque siempre estás con nosotros. Es un placer que estés de nuevo aquí y nos cuentes un poquito de toda esta historia. Muchísimas gracias, Soto. Es para mí un honor seguir siendo considerado por ustedes. Me autoquité la prohibición de la foto, así que la verás al final de mi presentación. Y bueno, de verdad que agradezco muchísimo. Me ha tocado ver las otras presentaciones y con mucho orgullo digo que, y eso lo he comentado muchas veces, la calidad profesional de los médicos colombianos es impresionante, sin duda. Desde luego hablaba Otto del título y ahorita voy a hacer alguna alusión al título. Solo como siempre me gusta poner mis posibles conflictos de interés, aunque hoy probablemente no vaya a hablar mucho de los productos, pero ahí están. Y de verdad que me puso a pensar mucho en relación a qué significaba. Y bueno, finalmente encontré esta frase que es básicamente lo mismo, pero es, decía, mucha agua ha corrido bajo los puentes del estilo poético del bardo. El bardo es aquel poeta o aquel narrador popular prácticamente de la calle. Y bueno, de alguna forma ya han sido tantas las presentaciones que ya puedo pensar que pudiera yo ser una especie de bardo del VIH. Les quise poner algo que pareciera más o menos semejante. No son 40 años aquí, pero son 35 años de diferencia entre estas dos fotos. Como pueden notar, pues prácticamente ha pasado mucha agua y muchas, muchas cosas se han quedado ahí puestas. Y lo que voy a tratar de decirles hoy y de contarles algunas de las historias que la verdad he sido extraordinariamente afortunado en poder vivir a través del tiempo, es precisamente algo en relación al tratamiento. Esta diapositiva ya la vieron, creo que varias veces. Es una diapositiva interesante del primer reporte en esta revista del CDC en junio del 1981 y esta hacía referencia a neumocitis carini y poquito después, en julio 3, era la presentación en relación al sarcoma de Kaposi. No fue tan rápido que tuviéramos un tratamiento, no fue tan rápido como ya se los relataron que tuviéramos el agente etiológico. Y no ha sido, no solo no rápido, sino ha sido prácticamente imposible quitar ese miedo y esa discriminación que creó una enfermedad que primero se dijo que era básicamente de hombres que tienen sexo con hombres y que claramente nos equivocábamos como muchas cosas nos hemos equivocado a través del tiempo. A 40 años de ese primer reporte y un poco en relación al tratamiento, he querido ver dos frases, dos hechos que creo que pudieran servirnos. Entonces, lo que seguimos viendo y lo que ya no vemos en relación al VIH y lo que hemos aprendido y lo que no hemos aprendido y seguimos queriendo aprender. A través de estos 40 años, pues hemos compartido abajo del agua con muchos de mis compañeros colombianos, mexicanos, venezolanos, argentinos y del resto del mundo. Hemos compartido momentos en los que nos estamos ahogando. Y les puedo decir, haciendo otra vez parafraseo de esa agua que no deja de pasar, nos ha tratado de ahogar, pero al final de cuentas hemos salido, hemos salido gracias a que junto a nosotros siempre han estado los buenos amigos, en especial todos aquellos que en Colombia siempre me han tenido en consideración y desde luego con Otto, que también tendré que añadir algunas cosas. La verdad es que hemos pasado tiempos buenos, tiempos malos y los mejores tiempos que son los actuales. Afortunadamente, de las cosas que hemos dejado de ver es esto. ¿Esos pacientes totalmente consumidos, llenos de Kaposi, ¿los hemos dejado de ver? Sí, tal vez, aunque el Kaposi, déjenme decirles que lo hemos vuelto a ver. Y les puse aquí una diapositiva de las variantes del COVID porque esta es una de las consecuencias que nos ha dejado. En México, más o menos, desde hace unos 10 años, estamos diagnosticando 16 a 17 mil casos por año de infección por virus de inmunodeficiencia humana y el año 2020 solo se diagnosticaron 7 mil 800. Esto quiere decir que muchos se quedaron en casa y desafortunadamente en el momento actual, en el hospital, que apenas acaba de abrir nuevamente para la atención de pacientes, estamos viendo todas aquellas patologías que no veíamos antes. Incluso les puedo decir que en este momento tenemos un paciente con una diarrea incontrolable por criptosporidium, tal y como las veíamos en esos tiempos originales. No había nada en los tratamientos, en los años 80. A finales de esos años 80, dependiendo de dónde estaban ustedes, podríamos contar con el AZT y de ahí en adelante se ha venido una lluvia de medicamentos que, como ya nos mencionaron, no ha parado, no ha parado. Y no solo eso, sino que han cambiado muchas de sus características, de su toxicidad y de su forma de administración, lo cual siempre ha sido a la mejora, a la ventaja. Algunas de las cosas que empezamos a sufrir y que no me dejarán mentir mis colegas es todos los cambios que ha pasado. Ese péndulo que desafortunadamente ya no encontré aquella diapositiva vieja en que cuando empezábamos tratamiento era un péndulo, era un péndulo que iba entre 500 CD4, 200 CD4, aunque no lo crean, iniciábamos tratamiento abajo de los 200 CD4. Hoy casi, casi podríamos decir para qué. A pesar de que teníamos evidencias muy tempranas, quizá no tan tempranas como quisiéramos, pero muy tempranas, que los pacientes con cargas con altos CD4 les iba mucho mejor que no morían. Pero tuvimos que esperar hasta un estudio como el famoso Start para decir, no, sí, sí, le tenemos que dar tratamiento a todos. Y este, aunque no es una historia directamente de los medicamentos, sí es una historia triste de tanto tiempo que empezamos, que tardamos en decir que todos deberían de ser tratados. Ahora, pasamos por cosas deficientes y tristes, como tener un solo medicamento que al año ya prácticamente ya no nos daba respuesta. triste es ahora. En ese momento era nuestra única salvación y la única mediana sonrisa de nuestros pacientes. Después tuvimos dos medicamentos, una combinación de dos, que nos llevaban a una mejor respuesta, pero que también eventualmente fallaba. Y no es a partir de 1995, 96, en donde la triple terapia, como la quieran ustedes llamar, Tara, Tarma, Tarza, como quieran, Hart, o ahora Hart, nos ha dado una visión diferente, a pesar de que en ese cambio, en esas visiones, hemos cambiado tanto. Esta diapositiva a mí me parece genial y es un poco cómo han cambiado. Algunos tratamientos siguen siendo las primeras opciones, algunos que eran primeras opciones ya no los queremos utilizar. Las cosas han cambiado y desafortunadamente, desafortunadamente para muchos pacientes fue a través de una serie de ensayo-error que todos tuvimos en nuestra historia, todos aquellos que vimos desde los primeros casos, el primer caso que me tocó ver de VIH-Sida lo vi en un hospital de la Universidad de Emory en Atlanta en 1981 precisamente. Hemos tenido muchos medicamentos y aunque vienen muchos en la cola, ahora vienen muchos que van a salir. La verdad es que miren, tomé esta diapositiva de 2015 y probablemente no hemos añadido mucho desde ese momento. Desde luego que Cabotegravir y las combinaciones pues ya podríamos decirlo que lo podemos ir añadiendo, pero la verdad es que tampoco hemos añadido mucho. Lo que sí hemos añadido es expectativa de vida y lo que podemos decir a eso que era un año, dos años con la mono y la bi-terapia pues ahora vamos hasta más de 50 años en los pacientes o 50 años en los pacientes que tenemos jóvenes y que diagnosticamos en etapas muy tempranas. En todo este tiempo hemos visto cambiar el preferente tercer componente del tratamiento antirretroviral hasta lo que hoy consideramos y vamos a ver por cuánto tiempo a los inhibidores de integrasa pasando desde luego por los inhibidores de proteasa y el famosísimo efavirenz que aún sigue siendo muy utilizado en toda nuestra región latinoamericana. Llegamos a los inhibidores de integrasa que prácticamente nos plantean todo le puedo dar profilaxis p-exposición post-exposición inicio de tratamiento cambio de tratamiento tratamiento en rescate avanzado aún en coinfección con tuberculosis parecieran ser los todólogos y sin embargo aunque voy a hablar un poquito más adelante de esto sin embargo pudiéramos decir también que ya veíamos desde tiempos desde tiempos tempranos de los inhibidores de integrasa como es aquí dos mil quince ya veíamos efectos colaterales que después se hicieron mucho más manifiestos y algunos que no habíamos detectado como vamos a ver el aumento de peso ya tenemos todos los medicamentos que queremos no quisiéramos un régimen que fuera más fácil que tuviera menos interacciones medicamentosas que tuviera una barrera genética o robustez enorme y sobre todo que diera presentaciones para los niños y para quizá algunos ancianos desafortunadamente uno de los grandes problemas que tiene el tratamiento antirretroviral es la resistencia y lo que pueden ustedes ver es aquí es un trabajo y perdón que no se alcanza a ver la referencia pero es un trabajo recién presentado en el IAS de hace dos semanas en donde vemos la gran cantidad de resistencia a los antirretrovirales que existe en África entre niños adolescentes y adultos jóvenes eso quiere decir que el tratamiento no es ideal y que quisiéramos tener mejores ideas como simplificarlo vean lo que ha pasado a través del tiempo donde llegamos a utilizar hasta 18 o 20 tabletas por día y hoy una tableta al día donde era todo esto una vez en la mañana una vez en la noche a una de estas tabletas que ahora parece que hay competencia para hacerlas cada vez más pequeñas una sola vez al día y que nos han demostrado que suprimen mejor las tabletas únicas suprimen mejor el virus y sin duda dan una mejor respuesta a largo plazo independientemente del género en el que sean utilizados sin embargo no nos quedamos aquí y sin tratar de invadir lo que probablemente mi querido amigo el doctor Blanco va a hablar pues vamos a tener mejores presentaciones y todos los pacientes ya comentan que quieren aquel dispositivo que se rellena y que probablemente tendrán que rellenar una vez al año y no tomar nada absolutamente cuando es solo tomar una tableta al día se imaginan lo que decimos aquellos ya añosos que tomamos todos nuestros antihipertensivos y polipeniantes diariamente y bueno como medimos la adherencia todo el mundo dice tiene que tomar más de 95% pero no había no ha habido ningún estudio que nos diga exactamente cuántas veces fallar en un mes puede ser malo este estudio un estudio viejo llamado Incas nos demostró que la diferencia entre no entre total apego y no tomar una dosis por 28 días hacía en la carga viral si de las pocas evidencias que tenemos ya muy viejas de lo que nos hacía la falta de adherencia la resistencia como les dije sigue siendo un evento frecuente quisiéramos tener mejores medicamentos que limitaran la resistencia pero la verdad es que lo único que hemos logrado es controlar parcialmente la resistencia transmitida eso para los países que tenemos la oportunidad de empezar con inhibidores de integrasa y yo diría que por un tiempo por un tiempo transitorio dado que ya tenemos casos de resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa en una cantidad muy pequeña menos del 1% menos del 2% si ven poblaciones minoritarias pero la verdad es que todavía podemos con los inhibidores de integrasa disfrutar un oasis en cuanto a tratamiento y como veíamos aquí a través del tiempo lo que ha pasado es que la resistencia secundaria aparentemente ha bajado y la transmitida aparentemente ha subido gracias a Dios no a los inhibidores de integrasa y desafortunadamente la secundaria no en muchos de nuestros países en donde no tenemos una terapia óptima ni tenemos sistemas de salud que muchas veces nos apoyan y esta aquí si está bien ubicada perdón si estaba mal ubicada pero era lo que les decía este es el póster que se presentó en IAS 2021 y que es realmente impresionante de la resistencia acumulada en personas jóvenes nos estamos envejeciendo los pacientes y nosotros ambos hemos envejecido con el VIH y desde luego vamos a tener más comorbilidades vamos a tener más interacciones medicamentosas porque vamos a tomar más medicamentos y ahí en las interacciones medicamentosas pues ahí lo ven obviamente entre más comedicaciones tenemos más posibles interacciones hay algunas tan absurdas como el no tomar antiácidos que contengan aluminio y magnesio para los inhibidores de integrasa eso nos ha costado trabajo para algunas veces porque los pacientes le decimos que otros medicamentos toma y nunca consideran un gel un medicamento de relevancia y a veces tardan en decirnoslo uno de los retos de lo que no hemos dejado de ver es la necesidad de alterar el tratamiento antirretroviral en casos de tratamiento con tuberculosis la falta de derivados de rifampicina que no perdón de rifamicinas que no sea la rifampicina en nuestros países a veces por desidia de algunas compañías farmacéuticas para las cuales ya no es negocio nos ha llevado a seguir utilizando rifampicina y a seguir sufriendo las consecuencias de las interacciones medicamentosas y aunque dolutegravir por ejemplo nos dice bueno ok doblen la dosis doblar la dosis significa aumentar el costo para nuestro sistema de salud sería excelente tener medicamentos que tuvieran menos interacciones medicamentosas pero vean por ahí básicamente los inhibidores de proteasa tan importantes para el tratamiento de terceras cuartas líneas o incluso segundas y que desafortunadamente con el booster con el reforzamiento que necesitan con ritonavir y con covicistat nos generan muchas en especial muchas interacciones medicamentosas en especial en aquellos pacientes que tienen una polifarmacia últimamente hemos hablado se ha hablado mucho de esto la exposición a los medicamentos es evidente que el uso prolongado de algunos medicamentos como el tenofovir nos va a llevar probablemente a mayor daño renal que lo que quisiéramos pero yo pregunto realmente que tanta evidencia tenemos basado en esto para decir que cambiar de tres a dos medicamentos sea una opción basada en que expongamos menos a nuestros pacientes tal vez atenofovir si veamos también si atenofovir a la fenamida también nos produce un beneficio lo que es cierto es que esa caminito que les enseñé de monoterapia biterapia triterapia ahora parece que lo estamos tratando de llevar en sentido contrario los efectos secundarios de los medicamentos es algo que no nos ha dejado no nos ha dejado desde la famosa acidosis láctica y la anemia del azt hasta la temida litiasis renal con el indinavir en lugares como tienen ustedes de la costa y como también tenemos nosotros en el caribe igual que ustedes con un calor infernal tenían que tomar 3 4 5 litros de agua para poder eliminar esa posibilidad de litiasis renal con indinavir las alteraciones del sistema nervioso del efavirenz la ya mencionada toxicidad renal del tenofovir y pues no digan los de dolutegravir neuropsiquiátricos el aumento de peso que no es predominante no es único del dolutegravir y la posibilidad que ya aparentemente queda en el olvido de que pudiera ser teratogénico y es este aumento de peso el que ahora ocupa la mente de muchos de los médicos a nivel del mundo porque es claro que los inhibidores de integrasa aumentan más de peso y entre ellos los de segunda generación dolutegravir y victegravir más pero no podemos dejar de considerar que también cuando utilizamos TAF hay un aumento significativo del peso y vean como en estudios hechos en África esto en mujeres y en mujeres de raza negra puede tener un efecto mucho mayor cosa que podemos ver otra vez entre muchas de las personas que viven en nuestros países y que son de raza negra o descendientes de esa misma raza y esto que nos lleva nos lleva a más obesidad y esto que nos lleva nos lleva a diabetes nos lleva a enfermedades metabólicas que en algunos países como el mío propio este bueno pues ustedes saben que no es tan sencillo esta ganancia de peso así como los cambios que hay en las en la en los en los lípidos cuando cambiamos de tenofovir a TAF muchas gentes lo considera como que perdemos un efecto benéfico del tenofovir quizá perdemos un efecto tóxico del tenofovir que mantenía nuestros lípidos controlados y nuestro peso que no se elevaba tanto porque el peso en todos los pacientes que tratan generalmente tiene a lo largo del tiempo a subir pero bueno en relación a las lípidos es cierto si yo le quito el tenofovir y le pongo TAF varios de los marcadores de lípidos suben pero si se lo regreso a tenofovir vuelven a bajar es decir tenemos opciones si como les mencioné las alteraciones neuropsiquiátricas con dolutegravir y no le quiero dejar en dolutegravir también con victegravir las estamos viendo en forma considerable tenemos una experiencia ya ahorita de más o menos unos 100.000 pacientes ya con la combinación de victegravir y les puedo contar que también tiene problemas tanto metabólicos como neuropsiquiátricos muy relevantes y bueno cuando hablamos de tratamiento no podemos dejar de pensar en algunas otras aplicaciones del tratamiento que no necesariamente son tratar a una persona que está infectada sino estos medicamentos antirretrovirales como profilaxis pre-exposición y bueno les enseño aquí algunas cosas recientes también del IAS virtual de este último mes y donde vemos por ejemplo este estudio hecho en China en donde lo que utilizan es un prep una profilaxis pre-exposición diaria o detonada por un evento un evento de exposición sexual contra aquellos que no querían utilizar prep aunque tuvieran riesgo y vean como el riesgo entre todos los que utilizaron prep disminuyó 87% pero si ustedes toman aquellos que utilizaron prep pero fueron perfectamente adherentes están hablando de de 100% de protección y probablemente si aplicamos esto a la post-exposición también tenga una buena respuesta aunque depende mucho del momento en que empecemos ese efecto finalmente quiero comentarles algunas cosas que probablemente mi amigo el doctor Blanco comentará más pero algo de lo que yo no he visto y creo que nos quedamos un poco cortos es en algunas otras modalidades terapéuticas ya controlamos al virus pero si ustedes leen un poco de lo que pasó con aquel paciente que desafortunadamente ya falleció llamado Timothy Brown que es uno de los pocos que se ha podido curar del VIH a través de un trasplante de médula ósea de células que ya nos describió Carlos que tenían esa de lesión con CCR 35 y que no permiten la infección una de las cosas que no se le corrigieron a Timothy Brown fue este daño a nivel intestinal que deja pasar bacterias en forma constante y estimula inmunológicamente a nuestros pacientes en forma crónica cinco días a partir de cinco días después de adquirieron de que adquirieron el virus si son los cinco días después de que adquirieron el virus y que los llevan vean si ustedes tienen un paciente que no está infectado medido por proteína C reactiva si la infección y sin tratamiento eleva este simple y sencillo marcador de inflamación y aunque le den tratamiento mejora pero no se corrige y no hemos visto no hemos visto todavía muchos esfuerzos aunque aquí hay varias cosas que que pudiera ayudar si será absurdo pero hemos pasado de la incredulidad a lo absurdo a través del tiempo en el tratamiento antirretroviral pues podríamos necesitar algo que controle la respuesta inmune y entonces nos veremos ante cosas que uno no piensa que íbamos a ni siquiera intentar como es al inmunosuprimir parcialmente a nuestro individuo que le damos tratamiento antirretroviral para que no se inmunosuprima suena una tontería pero el futuro nos dirá que tan que tan tonto es hacer eso si si necesitamos nuevos antirretrovirales claro que si necesitamos porque porque aunque los que hoy tenemos son mejores que nunca y lo atestiguamos lo que los que hemos vivido desde no tener tratamiento hasta lo que tenemos ahora pueden mejorar pueden administrarse más fácil pero sobre todo pensemos en que pueden proteger a largo plazo a nuestros pacientes de cualquier toxicidad de estos mismos medicamentos tenemos muchas aras de oportunidad en el tratamiento a nivel de forma de administración de mayor robustez al desarrollo de resistencia y como ya dijimos de interacciones medicamentosas y de toxicidad finalmente uno de los grandes fracasos que hemos tenido de lo que no ha pasado es este famoso 90 90 90 y en este famoso 90 90 que fue planteado para el 2020 queríamos 90% de las personas que que viven con VIH conocieran su estado serológico solo se logró y esto es para finales del 2019 en el 81% el resto no lo sabe que el 90% tuvieran tratamiento solo se ha logrado en aproximadamente el 60 66% y que de los que están tomando tratamiento 90% estuvieran indetectables tenemos un promedio del 59% no llegamos al 2020 con esta meta no llegaremos probablemente al 2025 todavía con esta meta entonces si el nuevo y el nuevo objetivo eran 90 90 90 de diagnóstico tratamiento y supresión virológica bueno pues trataremos de ser por lo menos el cuarto 90 que es estar tan bien a los 90 años que pueda uno fumarse su cigarrito y bueno tengo la suerte de dar gracias a mis amigos a mi familia a la vida por toda esta experiencia que ha sido el VIH esta señora que ven aquí si ya envejeció es una buena amiga la descubridora del virus de inmunodeficiencia humana y gran exponente de la iniciativa por la cura este es un evento que que tuvimos en Colombia de parte de la International Age Society y yo solamente quisiera finalizar aparte de darles las gracias a todos por su atención diciéndoles que una de mis mayores fortunas es no tener una sino tener dos patrias y como se dan cuenta tengo una segunda que también es tricolor muchísimas gracias por su atención Luis muchas muchas gracias gracias por presentar esa foto pero la que yo tengo es un señor con esa misma bandera encima de una mesa esa es la que tengo prohibido presentar a esta altura creo que Isabel Cassetti asegurará que ya puedes presentarnos de cualquier forma que no sea desnudos Luis muchas gracias por este recorrido y efectivamente pues mucha agua ha pasado bajo el río pero mucha más tendrá que pasar como dices porque todavía nos falta responder algunas de esas preguntas que hemos tenido desde que empezamos en esta historia del VIH si